Panamá Estoy aquí en Panamá, tu Panamá El sueño anhelado se cumplió, estoy aquí en Panamá Gracias, me doy a ustedes por esta oportunidad Gracias, me doy a ustedes por esta oportunidad Si pudiera yo, expresar lo que siente mi corazón Como el niño que anhela un juguete y sus padres le prometen Es la espera confusión, aguardando el momento Y al llegar la hora, el sueño anhelado se cumplió Sueño anhelado se cumplió, viva Panamá Sueño anhelado se cumplió, viva Panamá Eres mi sueño realizado y por eso te quiero cantar Sueño anhelado se cumplió, viva Panamá Tras la larga espera de muchos años Llegué a tu país, no te puedo olvidar Sueño anhelado se cumplió, viva Panamá Para Panamá, para Panamá, gracias te doy por esta oportunidad Sueño anhelado se cumplió, viva Panamá Tu calor de pueblo recibí y tu gran nobleza yo sentí Sueño anhelado se cumplió, viva Panamá Panamá sabroso Pueblo de pueblo recibí y tu gran nobleza yo sentí Dile si te gusta, nene, díselo a tu perico Quiero volver a tu tierra, tu gente sabrosa a conquistar Dile si te gusta, nene, díselo a tu perico Marcela en la 5 de mayo, con Ricky Ricardo te pone a gozar Dile si te gusta, nene, díselo a tu perico Te lo voy yo a decir, al panameño no se puede confundir Dile si te gusta, nene, díselo a tu perico Tierra de belleza sin igual y de mucha identidad Dile si te gusta, nene, díselo a tu perico Panameño yo te quiero a ti cantar Díselo a tu perico Con tu sentir este jibarito asimilar Díselo a tu perico Con mi trompeta y mi banda te voy a poner a gozar Díselo a tu perico Dime si te gusta, nene, díselo a tu perico El sentir este jibarito, díselo a tu perico ¿Cómo? Soy nadelado, se compreo Viva Panamá Dime si te gusta, nene, díselo a tu perico